En sesión de la Comisión de Arte y Cultura, se distribuyó a los diputados integrantes la iniciativa presentada por la fracción legislativa del PAN y el diputado Cresencio Gutiérrez González para declarar el Teatro Regional Yucateco como Patrimonio Cultural Intangible del Estado. Al hacer uso de la palabra, la diputada Manuela Coconvolio resaltó la importancia de analizar esta iniciativa, que a lo largo de los años se ha caracterizado por ser uno de los distintivos del Estado. Invito a mis compañeras y compañeros diputados a dar ese merecido reconocimiento al Teatro Regional, dijo.